¡Cumbia, cumbia! En la noche clara, cubierta de estrellas En la noche clara, cubierta de estrellas Se oyen las cumbiambas, wegege, en mi tierra bella Se oyen las cumbiambas, wegege, en mi tierra bella ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Ahí viene la negra, guapa y muy anguera Viene fregonando, wegege, con la cumbiambeta Viene fregonando, wegege, con la cumbiambeta ¡Ay, agua, mami! ¡Ale duro, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Retumba la gaita, las maracas suenan Mueven las caderas, mueven las caderas, wegege, como las palmeras ¡Ay, mi amor! ¡Sonada bellante! ¡Ay, mi amor! Gracias.